Los panistas, así lo mencionaste hace un momento, ¿tienen identificado ya perfiles específicos? Ahí están los piratas, a ver, son los que comandan. Pero sobre todo, por decir, legisladores o gente de la acción nacional. Ahí están, no sé si los viste. No, no se alcanzaba a ver acá. Es la siguiente, ahí están, mira, ella es, creo que es senadora, ¿no? Sí, senadora. Es senadora, ella es diputada, esta es la sociedad civil. Entonces, pues imagínate este conocidísimo, algunos periodistas, estos son los que lanzan la señal y luego ya empieza todo el ataque sincronizado. ¿Contra ellos habrá alguna denuncia, alguna acción? No, 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 no puede haber, hay libertad de expresión, qué bueno. Lo que estamos denunciando es la falsedad en las conversaciones que provoca.